Diputadas y diputados de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Agradezco por permitirme estar hoy en esta entrevista. Primeramente me presento ante ustedes. Mi nombre es Janet Aguilar Castillo. Soy licenciada en Administración de Empresas con una maestría en Auditoría. He tomado diversos cursos en materia de Anticorrupción, Transparencia, Contabilidad y Auditoría Gubernamental. En el año 2020 participé en el Foro para la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Y es mi convicción ser parte del cumplimiento al combate a la corrupción. De mi experiencia laboral, quiero manifestar que llevo 20 años en el servicio público, del sector público, y desde hace 17 soy auditora. Primero fui jefe de Departamento de Recursos Financieros en la Comisión para la Juventud del Deporte de Quintana Roo. Donde adquirí experiencia en contabilidad gubernamental y en el control y manejo de los recursos financieros. Desde el año 2004 soy auditora. Primero lo fui en el sistema quintanarruense de comunicación social. Y posteriormente, desde agosto del mismo año 2004, soy auditora adscrita a la Coordinación de Auditoría del Instituto Electoral de Quintana Roo. Dentro de mis funciones que he desempeñado son, coayuvar para elaboración del programa anual de auditoría, coayuvo para elaborar el presupuesto basado en resultados, así como para la emisión de informes de auditoría. En los órganos desconcentrados del instituto, he participado dando cursos, de los cuales son los temas de las obligaciones de los servidores públicos y de responsabilidad administrativa y control de los recursos financieros. También he participado en dar asesoría en el llenado de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Y también he participado en los actos de entrega-recepción. Quiero mencionar, por último, que participé también en la convocatoria para el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Y también he participado en el año 2018. Por ende, tengo conocimiento de cuál es la función de la dependencia y quisiera también colaborar para el logro de la misión y visión de la misma. Y como órgano interno quisiera coayuvar también para fomentar la legalidad y la transparencia. Para ello, propondría nuevas formas de llevar los controles internos, así como para fomentar la transparencia en el uso de los recursos y bienes, recursos públicos y bienes. ¿Es cuánto? Muchas gracias, maestra Janet. Compañeras diputadas, diputados, si alguien quisiera hacer alguna pregunta a nuestra aspirante. Adelante, diputado Martínez. Maestra, nada más actualmente, ¿dónde se desempeña? En el Instituto Electoral de Quintana Roo, en el órgano interno de control, adscreta la coordinación de auditoría. Ok. No, esa duda tenía nada más. Gracias. Compañeros diputados, ¿alguien más desea hacer el uso de la voz? Bueno, pues agradecemos muchísimo, maestra Aguilar, por su presencia y participación. Gracias.